La hinchada ruge ante la salida de Los Algos. La fiesta se ha instalado, pues también los eléctricos han traído a un puñado de seguidores. También entonces hay duelo en las populares. Muy pronto Liga tendría la primera gran oportunidad de adelantarse. Eduardo Hurtado le entrega un banquete a Patricio. Este se lo saca al golero Carlos Morales, que lo tiene que derribar. Es penal, iban dos minutos y medio. Alex Escobar, al momento de pegarle a la pelota, siente un tirón en su pierna. E increíblemente eleva el disparo. El partido seguía entonces cero a cero. El resultado intenta desde el borde del área, sin puntería. Carlos Morales no mostraba seguridad, lo envolvían los nervios y por eso afloja un tiro de Alex Escobar. No llega el pato para el remate. En el éxito, también se daba modos para complicar con sus dos temibles delanteros. Esta vez, Carlos Alberto Juárez es el que le pega arriba. El chaca Eber Palacio remata a la salida de un tiro libre, pero sin precisión. Otra vez Carlos Morales, que falla ante un remate de Juan Guamán. La pelota se queda en el área y hay desesperación entre los hinchas azules. La liga sigue cargando. Tras un centro pasado de Ulises de la Cruz, recoge el balón Patricio Hurtado y realiza la jugada del partido. Lo desparrama al zaguero Jorge Poroso, ingresa al área y le pega fuerte con la parte externa del pie izquierdo. Lo que produce una comba inatajable para Carlos Morales. Golazo del centro delantero Albo. Si hubo suerte, más bien diríamos que mucha fe. Todos despejaban entre los hinchas del liga. El primer tiempo se iba. El equipo local ganaba. Ajustadamente, pero ganaba. Al comenzar el segundo tiempo, el trámite no cambia. Liga seguía dominando y creando situaciones de gol. En el Eke esperaba para dar su zarpazo. Ferreira nuevamente, el más peligroso de la delantera, lo derriban cerca del área. El mismo cobra el tiro libre y Carlos Morales la saca, como siempre, dando rebote. Liga intenta una y otra vez. Muchas veces sin orden, pero con peligro. Más, no puede concretar. Carlos Morales reiteradamente salva a su equipo. Ferreira cae en el área y reclama que al caer, Danes Coronel lo hace sobre la pelota. La intención del defensa no es clara. El primer susto para los Algos, en el segundo tiempo, lo llevará Ariel Gracián y también, claro, Carlos Alberto Juárez. Jacinto esta vez llega primero. Otro tirazo de Manuel Ferreira desde el córner y el palo le niegue el gol. Entonces, gran jugada de Robert Macías y su centro es cadenciado por el tanque. La pelota golpea en el horizontal, aunque el juez de línea, equivocadamente, ya había levantado la banderola. Jacinto Espinosa vuelve a aparecer en otro ataque eléctrico. Cuidado con esas dos fieras azules. Nuevamente intenta el brasileño Ferreira, pero su tiro se va afuera. Entonces llega el gol del empate. Tras dos rebotes, recibe solo Ariel Gracián y define con calidad a un costado de Jacinto Espinosa. Empate y desesperación de los Algos. Liga no baja los brazos y el final es dramático, pues con empuje encierra a los azules en su área. Ferreira por poco convierte. Luego es el Chaca Palacios quien de cabeza remata alto. Increíble. Finalmente, Paul Guevara desde una esquina intenta con un tiro libre, pero su remate golpea en las mallas laterales. No había nada que hacer. Se perdieron demasiadas ocasiones de gol y el Emelec, atacando mucho menos. No había nada que hacer. No había nada que hacer. No había nada que hacer. Gracias.